Doctora Doctora México, yo quiero y espero que sea donde todos tengamos la igualdad de oportunidades para desarrollarnos un lugar seguro para nuestros hijos, donde puedan vivir, desarrollarse, crecer sanamente, que la violencia se termine, como dije, una equidad de género, trabajo estable para todo el mundo, igualdad de oportunidades de desarrollo, sobre todo en provincia, que no todo sea tan centralizado.